En ti he logrado descubrir el paraíso terrenal Un laberinto de rosado y vino tinto que me toca, que me quema, que me hace desvariar El sol está dentro de ti como un volcán abrasador Esa delicia con gironas de malicia que me toca, que me quema, que me sube la tensión Y me saca de quicio dentro de ti, debe ser mi madera Suéltate la melena y libera la sangre que da en nuestras venas Dentro de ti soy un pez en el río En ti he logrado descubrir el universo del amor El aire puro y algo en el estado duro con la miel entre los labios de la desesperación La luna está dentro de ti, llena de luz y de pasión Como la rosa y la manzana peligrosa que siempre me dice prueba con lobos alrededor Y pierdo la cabeza dentro de ti, debe ser primavera Suéltate la melena y libera la sangre que va en nuestras pernas Dentro de ti soy un pez en el río En ti he logrado descubrir el paraíso terrenal Un laberinto de rosado y vino tinto Un laberinto de rosado y vino tinto que me toca, que me quema, que me hace desvariar Y me saca de quicio dentro de ti, debe ser primavera Suéltate la melena y libera la sangre que da en nuestras venas Dentro de ti soy un pez en el río Dentro de ti soy un pez en el río Lo acarició, lo pierde y por fin lo agonea En ti he logrado descubrir el paraíso terrenal